Carlos, estimado, muchas gracias por su apertura a discutir científicamente los problemas que tenemos respecto a con qué tratar el COVID-19. He visto el día de hoy la entrevista al Dr. Felipe Muñoz y agradezco que usted nos haya provisto con detalles específicos sobre el tiempo de tratamiento de los pacientes y cómo se verificó que efectivamente hubo cambios. Entonces, sin más preámbulos, veamos un poquito de los clips que tuvimos en la mañana. Para ver específicamente qué información podemos extraer. Algunos detalles. En el primer ensayo que hizo, ¿en qué estado se lo dio usted al familiar, a la paciente que estaba afectada por coronavirus? ¿En qué situación se encontraba? ¿Con síntomas leves, con síntomas graves o ya tenía principio de asfixia? Ok. El primer paciente tenía lo que era una febrícula de una alza técnica, a 40 grados centígrados. Aparte de eso, hubo pérdida del olfato, del gusto. Y luego comenzó ya a tener dificultades respiratorias. Que más o menos fueron a los 7 días ya de evolución de lo que es el cuadro. Bueno, de lo que estamos viendo por el momento, el cuadro clínico del paciente sí tiene claramente características de la enfermedad por coronavirus. Eso es importante. La otra cosa importante que sabemos acá es que el tratamiento empieza aproximadamente en el día 8. Y que se da, después de eso, una pronta recuperación aproximadamente en 48 horas, nos dice el doctor. Los síntomas mejoran. Y, bueno, esos son los dos puntos clave que estamos viendo por acá. Luego, ¿qué tenemos? Perdón, pruebas. Porque yo primero les hacía la prueba del examen, que salía positivo. Y luego de haber suministrado el dióxido de cloro, salía negativo inmediatamente. Increíble. Ya, el segundo punto clave que tenemos acá es eso, ¿no? Que se les ha hecho una prueba antes que dio positiva. Se les vuelve a hacer la prueba y ahora la prueba sale negativa. Entonces, en resumen, tenemos el paciente que se nos ha presentado, un paciente que tiene 8 días de evolución. Se le da el tratamiento, empieza a mejorar aproximadamente en unos 2 días. Y luego de que tenía su prueba positiva, luego de algunos días, según vemos en este tuit, luego de 7 días, se hace la prueba y sale negativa del virus. Entonces, en esto, nosotros hemos basado, o la historia del doctor, en la que se ha basado para decir que el tratamiento ha sido efectivo. Entonces, nosotros como investigadores, lo primero que haríamos es establecer si esta información realmente nos dice algo sobre la diferencia entre tener el tratamiento acá con dióxido de cloro o tener un COVID sin tratamiento. Y esto es lo que se llama su aumento en counterfactual en investigación. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de saltar a conclusiones de decir, wow, este tratamiento realmente parece efectivo, es preguntarnos, no si parece que funcionó con respecto a cómo estaba el paciente en el momento que se lo administró, sino si tiene una diferencia real con cómo hubiera evolucionado la enfermedad si al paciente no se le hubiera dado nada. Lo bueno es que nosotros, en este caso, tenemos mucha información acerca de cómo los pacientes han evolucionado en ausencia de tratamiento. Y acá vamos a presentarles esta figura. Y lo que estamos viendo acá es una tabla donde tenemos primero, en el eje de las X, los días desde que inician los síntomas, y en el eje de las Y, están los valores inversos de desciclamiento de la prueba de PCR. Para ponerlo fácil, mientras más arriba estamos, más alto está la carga viral, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que si ustedes comparan la primera semana con la segunda semana, los valores de carga viral son muy altos. Entonces, el virus en la segunda semana, y especialmente a finales de la segunda semana, baja totalmente sus niveles en la gran mayoría de casos. Y lo que estamos viendo son dos referencias, en el uno son los hisopados nasales y en el otro son los hisopados de garganta. ¿Qué más tenemos? Esta es la información de los primeros pacientes que se contagiaron de coronavirus en Estados Unidos. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, igual en el eje de las X es exactamente lo mismo. Tenemos los días desde que inician los síntomas y en el eje de las Y están los pacientes. Entonces, tenemos dos grupos. En la parte de arriba están los pacientes que son enfermedad leve moderada que no ha requerido hospitalización. Y vamos a fijarnos en estos pacientes exclusivamente. Si ustedes se fijan ahí, ustedes tienen un rombo. Y el rombo nos señala cuándo es que los pacientes dejaron de tener síntomas. Y si seguimos en esos cinco pacientes, nos vemos que la resolución se dio en el día 5, en el día 9, en el día 13, en el día 15. Y hubo un paciente que se demoró más de las dos semanas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Lo que sabemos es que la resolución espontánea, sin ningún tipo de tratamiento, en las personas que tienen coronavirus, usualmente se da durante las primeras dos semanas, entre 10 y 14 días. Y este es un dato súper importante, ¿no es cierto? Porque si a un paciente yo le doy cualquier tratamiento en el día 8 y está predestinado a curarse en el día 10, voy a pensar que ese tratamiento fue la causa de que este paciente haya mejorado. ¿Qué otra cosa importante vemos en este cuadro? Aparte del rombo, tenemos un asterisco. Y el asterisco nos dice cuándo se vuelve negativa la prueba. Y ustedes ven, en los primeros dos pacientes se puede ver muy claramente que a los pocos días de dejar de presentar síntomas, la prueba se vuelve negativa. Entonces, nuevamente, si yo le doy a un paciente, pocos días antes de la resolución de síntomas, un tratamiento, y luego le tomo la prueba después de unas pocas semanas, nosotros, de unos pocos días, perdón, nosotros vamos a ver que efectivamente la prueba sale negativa. Y eso pasa incluso en los casos hospitalizados, si ustedes se fijan abajo, hay gente que incluso da negativo para la prueba antes de que les aparezcan los síntomas. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de cómo evolucionan los casos normalmente versus cómo evolucionan los casos con dióxido de cloro, con la información que tenemos vemos que realmente no hay una diferencia sustancial. Y es por eso que con nosotros, cuando hacemos experimentos, buscamos necesariamente tener un grupo control. Y también es importante entender que en el grupo experimental debemos saber si son casos leves, moderados o graves, porque estos casos evolucionan distinto. Y es muy probable que la mayoría de casos tratados hayan sido leves. Y lo digo con base en las cifras de distribución de la enfermedad. Voy a tomar como ejemplo el lugar donde yo vivo. Acá no le pongan mucho caso al mapa, pero vean acá, ¿no es cierto?, los casos confirmados por laboratorio. Acá tenemos los casos hospitalizados, los casos recuperados y las muertes. Vamos a hacer matemáticas súper simples para averiguar cuántos casos actualmente tenemos activos. Entonces, tenemos los casos totales, le quitamos los muertos, le quitamos los recuperados. Tenemos 679 casos activos y de esos 82 están en el hospital. O sea, el 12% son casos graves, pero el 88% son casos moderados. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de casos moderados, que tienen una resolución en 10 a 14 días, y si a esos casos, cuando están realmente exacerbada la enfermedad, que es aproximadamente al final, entre los días 8 a 12, y les damos el tratamiento ahí, o no les damos el tratamiento, en cualquiera de los dos escenarios, esas personas, en su gran mayoría, van a mejorar solas. Y esta es la razón por la que, a pesar de que vemos historias que suenan súper bien respecto al tratamiento con dióxido de cloro, no podemos dar conclusiones definitivas y decir que funciona, porque no se ve que sea mejor que no darle nada. Y esta es la razón por la que la gran mayoría de médicos piden, no los testimonios, sino el ensayo clínico donde comparas pacientes, que son iguales, y donde el uno sí recibe el tratamiento, y el otro no lo recibe. Porque si no, tenemos una incertidumbre. Y lo que estamos viendo es eso. Además de esto, tenemos que considerar que cualquier sustancia que ingrese al cuerpo tiene efectos adversos, y si no muestra una eficacia, si no es realmente mejor que no darle nada, no vale la pena simplemente arriesgarse con estos tratamientos.